Lo último que recuerdo es que aquella cosa apareció de la nada, por supuesto fuimos obligados a pelear. No obstante, antes de darme cuenta, por alguna razón aquella criatura solo iba por mí. Solo pude escuchar a Perla gritar mi nombre antes de que me tragara. Traté de salir, pero fue inútil. Sentí como algo dentro de esa cosa me tiraba con mucha fuerza. Cuando desperté, ya no vi a la criatura. Sin embargo, me encontré con algo mucho más impresionante que esa cosa. Habían tres Stevens más de los que deberían. ¡Hey cabezón! ¿Sabes? Luego de pensarlo, este corte no me queda tan... mal. ¡Hey papá! Hola papá. Papá, ¿qué le pasó a tu cabello? ¡Qué demor... ¡Uuuh! No sabes lo feliz que me haría si tan solo... te convirtieras en mi novia. ¡Ja! Sabemos que me gustas y sabemos que te gusto, así que ¿por qué retrasar lo inevitable? Pero, ¿no se supone que ya somos pareja? En ese caso, lo que sigue es que nos casé... Steven, no. Steven, ¿te gustaría ser mi novio? ¡Oh por dios! ¡Sí! Cualquier lugar. Es perfecto. Si estoy contigo. Como mi futura emperatriz, no puedes conformarte con menos. ¿Futura qué? ¡Steven, qué demonios! Te llevaré a ver las estrellas más exóticas de la galaxia en la nave que meredó mi madre. Y si quieres, te regalo una.